He observado tanto aquí en Las Varillas como en otras localidades de Córdoba, también de Buenos Aires, de todas las provincias de la Argentina proliferan las motos, motitos y demás faulas ciclomotores, bicicletas a motor, motocicletas con sirecar Estamos creando generaciones, lo digo casi en tono castrense De motociclistas De motociclistas, el niño no va a querer pedalear, a los 5 años ya va a decir Claro, eso es lo que pasa, los triciclos son a motor, ahora disculpen Sí, claro, claro Yo creo que la profesión del futuro es ángel de la muerte Como las bandas Claro, esas bandas de motociclistas que andan por la ruta, se meten en un boriche y lo rompen Y primero abusan de una chica y después rompen todo Pero es muy difícil ser ángel de la muerte con ciclomotores Sí, es un poco patético Con bicicleta peor Los ángeles de la muerte, 1928, señores muy grandes Con los pantalones arremangados Arremangados con un broche al costado Y ahí, a 32 kilómetros por hora Y la capacidad vibratoria del ciclomotor que es no terrible Es mucho mayor la capacidad vibratoria que la capacidad de dirección De velocidad Sí Vibra más de lo que camina No tiembla, late Ahora, hay Hay incluso unos ciclomotores que solo vibran Como la bicicleta fija Hay motocicleta fija Lo pones ahí ¿Y para qué se lo compra? Y te bajas Solo para vibrar Solo para vibrar Para entregar deliveries es eso, claro Lo conocía con otro nombre Sí, señor Ahora, ¿hay academias para conducir? Efectivamente, por favor Buenas tardes Si usted ha llegado al lugar indicado Esta es la academia enseñando a andar en moto ¿Cómo se empieza? Se empieza primero con un tío que te tiene de atrás No, pero Vos te subís a la moto Y el tío te va teniendo de atrás Te agarra desde abajo del asiento Y va como Tranquilo que yo te tengo A paso de tío Claro Pero usted tiene a Harley Davidson Y el tío le va atrás Bueno, y el tío atrás Hasta que un día Vos te vas a acostumbrar Mi tío me sostiene Mi tío me sostiene No tenés miedo Hasta que un día el tío Con esa astucia que caracteriza a los tíos Qué lindo Te suelta Pero vos no sabés que te soltó Y te caes Claro 32 años en esa altura No, te suelta y seguís andando Y un día te volvés Y le decís algo a tu tío Y tu tío ya no está No, hace rato Sí, ahí incluso con otra persona Tío, tío Pero hay una academia Digo, una institución Bueno, así se hace Pero solo el tío No, no hay una academia No, el crash quiere pagarle a una persona Porque no le tiene confianza a su tío No, o no tengo tío Como ninguno de nosotros la tiene Por supuesto Digo una institución Viene y nos paga a nosotros Y nosotros lo sostenemos de atrás Así Y en determinado momento lo soltamos Y usted sale andando Salís andando Sí Nos hacemos llamar tíos Claro No tenés que No tenés que mirar la rueda de adelante Nunca Ese es el primer consejo Pero eso es para la bici Y menos la de atrás La moto también ¿Qué es una motocicleta? Sino una bicicleta hiperdesarrollada Bueno Tampoco tenés que mirar la luz A la noche Porque en muchos casos Claro El farol está torcido Y entonces te llevas por delante Está ladeado El cordón de la vereda Agarrás por lo carpido, claro Se empieza desde el primer día En las clases que ustedes dan Sí, buenas tardes ¿Hay que traer casco ya? Hay que traer casco ¿O se lo dan acá? No, no Lo tiene que traer usted Porque por ahí no le entra Claro Tenemos un estándar nosotros Y vio como es la gente No, me tiene que entrar Me tiene que entrar Y se produce Acá pasó con un muchacho Ah, contale Y vino No había traído casco Dice No traje el casco ¿Por qué no me prestan uno de ustedes? Bueno, muy bien Y era un señor de una cabeza considerable Le fuimos a poner el casco que teníamos Y no le entraba Pero Él quería No, pero yo quiero aprender Estaba enperrado Sí Déjeme que me lo ponga Incluso enjabonó un poco Se enjabonó Se enjabonó la cabeza primero Y el casco después Ay Dios Hasta que él entró Ah, bueno Bueno Hasta ahí todo bien Hizo sus clases Más o menos No era un gran alumno tampoco Bueno No era un gran alumno No importa Después le cuento cómo era Se fue a la casa Dice Bueno, le voy a devolver el casco Y no se lo pudo sacar Ay Dios No se lo pudo sacar Todavía hoy está con el casco Ay, pero señor 12 años Le llaman casco Sí Sí En la vida ¿De qué trabaja? Hace 17 años Me acuerdo Y ahí está con el casco Oxidado el casco Y sí Todas las mañanas Le pasan como una Toalla mojada Por aquí Para atender Una somera higiene Y no se lo pudo sacar el casco Y han venido Gente de Buenos Aires Sí Es cada vez peor además Porque eso El pelo le crece adentro Todo Cuando sale para afuera Se lo cortamos Como un viejo chiste de japoneses Hemos ido incluso a buscar A las mañanas A personas De la tribu de los jíbaros Sí Para que nos trajeran La fórmula Aquellos dardos envenenados Con curare Con curare, claro Con curare Le decimos los jíbaros Yo siempre tengo una Especial esperanza de futuro Y le hemos tirado Unos cuantos dardos Para ver si se le achicaba La cabeza Como famosamente Consiguen Aquellas personas Sí Y no Y no se le achicó Se duerme Y nos explicó El cazador de cabezas Amigo nuestro Nos dijo Bueno ¿Sabés qué pasa? Saber qué pasa Te dijo Sí Sí Así en infinitivo Con casco no funciona Con casco no funcionaba No funcionaba ¿Pero por qué no funcionar? Es lo mismo No lo sé ¿Qué quieren? Yo alquilo motocicletas No soy Jíbaros Cazador de cabezas Ni jíbaros Ahora ¿No probaron con un susto? Con un susto Se te achica la cabeza Ese es el hijo No es que se le achica la cabeza No sabía Mirando tele Vaya y pase Yo tendría que tener la cabeza Del tamaño De un quinoto Y vivo de susto al susto No gana ni para eso Mirá No El susto Contrae Si me permite el gesto Ah sí Contrae Ah claro Qué bien Y contrae todo Todo Usted se achica Se achica Como se dice vulgarmente No te achiques Sí No tengas miedo Cuando tenés miedo Te achicas Y te sacas el ca Y sí Y sí Porque el cráneo Debe contraerse El cráneo El cráneo tiene capacidad Pero no Lo hemos intentado Pero este es una persona muy valiente Muy sí Con actitud No se asusta fácilmente Eso es un problema A mí no me asustan A mí no me asustan No me asustan bultos Ni sombras Ni sombras Que se me negan Nada Nada de eso O al revés Es complicado Entonces Es lo peor que puede haber El hipo El hipo De un valiente Es indestructible Muere de eso Como Juan XXIII Pero además Le dicen el casco ¿No? Al pibe ahora Y es una vida muy segura Porque no hay forma De que le pase algo Claro Bueno Sí Pero de todas maneras Le debe doler la cabeza Ah bueno Le duele un poquito la cabeza Sí señor Todo el tiempo Con el casco puesto Ahora En Enseñan por ejemplo En la academia De ustedes Con el tema del casco Hay casco con visera Que se agarra Todos los cascos Se agarran así Con la correa Hay que tener cuidado Ponerse el casco al revés Que es lo peor Por favor Sí Siempre le decimos a este muchacho Peor sería que te lo hubieras puesto al revés Bueno No le diga nada Imagínate Así como el hombre De la máscara de hierro No ve nada Pero es bastante Obvio Si me permite Sí El casco sí Qué sé yo ¿Cuál es el frente del casco? A veces Los nervios de la primera vez Además Imagínese Las clases teóricas ¿Hay clases teóricas? Hay clases teóricas Sí ¿Cuántas clases teóricas? Son Noventa clases teóricas ¿Noventa? Y una práctica ¿Pero cómo una, señor? La moto es Todo teoría Todo teoría Pero te lo aprendí en esta Si no le mostramos la moto Hasta la clase noventa Pero si ya la conoce la moto No importa Pero todo Esa La moto In abstractum Todo y así Y acá No Movemos tal cosa Todo de palabra Claro Hasta que en la clase noventa Acá lo hacemos Ah, en el teatro Abrimos el telón Una moto Opa Lo voy a seguir Y el equipo se sube La primera cosa difícil Para el que se sube Por primera vez A una moto Es correr la moto Encender la moto ¿Sabes cómo se prende? Hay que darle una patada Sí, pero también usted puede Correr al lado de la moto Soltar el embrague Y hacer que se encienda Y se sube Montarla, claro Ahora, claro Tiene que tener Una cierta agilidad No me acuerdo La primera vez Que corría una moto La encendí la moto Y quedó la moto Andando A una cierta velocidad Y yo Sí, ¿me entiendes? Sí, corriendo Pero venía un poco más ligero De lo que hubiera sido mi deseo Entonces Yo venía a la par Tomando coraje Para pegar ese salto Porque hay una decisión Que hay que tomar Ahí es un momento Ahí es un momento exacto Y nunca me parecía El momento exacto Nunca Llegué hasta Luque ¿Cómo va a llegar? Hasta el pueblo de Luque llegué Y ahí se me escapó la moto ¿Y qué? ¿Se le perdió? Nunca más la vi Mejoré No salté Y ya me había cansado Imagínese Sí, sí Los kilómetros que había hecho Corriendo al lado de la moto Sin atreverme a saltar Y la vi Y la moto que se iba Sola No la vi más Ay, qué Yo pensé Alguno me lo va a devolver No crea Es como las mujeres Claro Y nadie la habrá podido agarrar Además esa moto Sí, quién sabe ¿Quién sabe? Hay zonas definidas Digo, aquí en Varillas Sí, señor No sé lo que me va a preguntar Pero la respuesta es sí No, señor Esta es una academia positiva Sí, señor La afirmativa Áreas exclusivas Para estacionar motos Y... No Avenidas de motos ¿Para qué? Motosendas ¿Para qué hay áreas exclusivas Para estacionar motos? ¿Qué gana usted con eso? ¿Por qué lo va a poner En cualquier lado la moto? Sí Señora, en mi vereda No quiero que me ponga esa moto Ya apareció el tipo de siempre Otra vez Viene siempre Egoísta Usted con sus amigotes Sí, los ángeles de la muerte Bueno, los ángeles de la muerte ¿Me estacionan los ciclomotores? Sí, y además le aceleramos en vano Sí, pista Sí, pista ¿Y de qué se juntan? ¿De qué hablan los ciclomotores? Perdón Como director de tránsito Usted tendrá conocimiento De algunas disposiciones Sí, señor ¿Cuál es el número máximo De personas que pueden montar A una moto? En forma... Sí, simultánea Simultánea, no sucesiva Claro De forma sucesiva Cien personas pueden ir montando una moto Uno detrás del otro Claro Pero digo, al mismo tiempo Dos ¿Dos qué? ¿Dos qué? Dos personas Dos personas Y si por ahí, por ejemplo Va su madre Y su mejor amigo ¿Usted qué hace? Sí, no es una elección ¿Cómo que no? ¿Cómo no es una elección? Es una elección de vida No ¿Se cumple con la ley O suben los tres a la moto? No Y cometen un delito Cumplo con la ley Yo cometo un delito Antes de dejar a mi mejor amigo Sí O a mi madre Y no te atrevas a hablar de mi madre No, además Yo prefiero ir 20 años preso, señor Pero no va a ir 20 años preso La emoción Me impide continuar Y estoy tentado ¿De qué? De poner este programa Bajo la vocación De la madre Ay, qué lindo Qué lindo Dedicarlo a todas las madres De las varillas Sí Que han sido despreciadas Por este señor No, señor No le dice absolutamente nada Lo que digo Ahí está Sí, señor Está la madre Bien dicho Todas son madres acá Los caballeros también Cómo no Se va en moto Con el mejor amigo Mientras la madre Queda allí Lavando ropa Lavando ropa Y contando plata ¿Para qué? Para comprarle la moto O el casco ¿Y a dónde se va con la moto El miserable a la noche? Al cabaret Ahí está ¿Qué tal? Mi madre no quiere Subirse a la moto La única vez que subió Son todas iguales Me dejó las uñas clavadas Veo que la madre Tiene miedo ¿Su mamá? La madre tiene miedo, sí No le gustan esas cosas Modernas Contemporáneas Contemporáneas ¿Vio que pequeñas Son las madres Con el tiempo? Sí, sí Mi madre Yo recuerdo siempre Cuando cumplió Seis Setenta años Ya cabía Arriba de la mesa De luz No, no, señor Se fue haciendo Cada vez más pequeña La pobre Y al final En las fiestas Las poníamos arriba De la repisa Que hay sobre la chimenea Y saludaban todos Les presento a mi madre ¿Qué es eso, señor? Mi madre Abajo de un cuadro Estaba y movía la cabeza Tan pequeña Tan educada siempre Qué pequeña Decían todos Sí Es una persona grande Ya sabe cómo son las madres Cuando envejecen Se vuelven pequeñas Entonces cuando Yo la llevaba por ahí A veces La metíamos en el bolsillo Y omitíamos pagar boletos En los medios De transporte Apenas escuchaban Sus prevenciones Y sus gemidos Hijo, hijo Hijo Sí, después seguía algo más Que no me acuerdo que era No, la madre ¿Y a usted qué le hacía A su madre? Le clavaba las uñas Se agarraba Ah, bien hecho No, bien hecho ¿Cuándo? Cuando tenía malas notas Claro No, señor Ahora te clavaré las uñas Hijo mío ¿Qué es este cinco Que has traído? En la moto A la madre no le gusta En la moto ¿Adañaba la moto? Claro Cuando la llevo en el ciclomotor A mí no me gusta subirme ahí Le digo Vamos, mamá Bien hecho Tenemos que ir igual Tenemos que ir siempre adelante Sí Además me instalé un canasto adelante Ahí llevaba a su madre No, señor Sí Se llaman los famosos canastos Canastos para madre Así se compran Gracias a vos, mamá ¿Tiene canasto para madre? Sí Este pone la madre ahí delante Y la deja que dé consejos Mientras usted Sí Hijo mío Ahí ponía la flautita Los semignoncitos Iba a comprar el pan Sí Ah Entonces el canasto Hace Pero igual no es bueno eso Porque si usted toma velocidad El pan se le pone feo Con el viento de Y se ahoga con los insectos La mamá pobre Que va a traer la moto No, no El pan, señor Y a madre también También, ¿eh? A la madre le quedan mariposas en el rostro Yo me acuerdo de un poema que escribí Cuando salí de la universidad Sí Y se llamaba Mi madre tiene mariposas en el rostro Ah Ah, qué hermoso Me inspiré un día que la llevé en moto Cuando la bajé Mi madre tenía todo el rostro lleno de mariposas De esas del camino Yo se las limpié Como un radiador Mi madre tiene mariposas en el rostro Bebe los vientos, madre Y bebe también las mariposas del camino Mi madre tiene mariposas en el rostro Labrador era mi padre Y yo he sido labrador Pero mi madre tenía mariposas en el rostro Es un clásico ya Qué lindo Qué poeta Pero va a ser llorar, venga Chale ahí ahí Qué bueno, qué bueno Qué buen hijo Usted comprar una moto Solo para pasear en canasto a su madre Lo mejor que hizo la vieja Es el pibe que maneja Déjalo le traigo adelante No, después llega el momento Uno crece O a algunos le sucede eso Sí Y Que lo digas tú Y entonces Hace bajar a la madre Sí Bájese madre La madre baja por adelante Y la novia sube por atrás Ah Es otro poema Sí 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 Anónimo Y las mariposas se las come usted ahí Claro Sí Entonces la novia temerosa también Se toma del tronco De la madre Del tórax Para ser más exacto Claro Qué feo Y usted Y usted A medida que acelera Ella se toma más fuerte Y ahí descubre usted El placer de la velocidad No recuerdo No puedo menos que recordar Una mujer que conocí A unos 40 kilómetros de Buenos Aires En San Miguel Un baile Ajá Yo fui a un baile Y Bueno A bailar con una y otra señora Que se yo Hasta que Bailamos con esta dama Y le dije por ahí Viendo que ella tenía una disposición ¿No? Le dije ¿Qué le parece Si al regreso La acerco hasta su casa En mi motocicleta? Y ella Me dijo Está bien Ah Bueno Y le pregunté ¿Dónde vivía? Me dice Vivo en el centro Bueno Yo también Yo en realidad vivía Para el otro lado No me sorprendí Y Bueno Salimos del baile Aferrate fuertemente A mí Amada mía Le dije Etcé Y Arranqué En dirección al centro 40 kilómetros Y empecé a hablar Le hablé Hay que hablar fuerte El sol Los planetas Los animales Qué lindo Ha visto usted Estela se llamaba Estela Ha visto usted Estela Cómo se comportan Los animales Ah El amor Estalla entre ellos Y no tienen Como nosotros Tantas Tantos melindres Para entregarse A la lujuria Directamente Se entregan El uno al otro Sin tanta Qué sé yo Guiseguía Ha visto usted Las estelas Estela Usted se llama Estela ¿Sabe lo que quiere decir Estela? Estela Estela quiere decir Estrella Y ve las estrellas Observe las estrellas Pasamos San Miguel Muñiz Chuella Vista Eso lo escuchaba Qué sé yo Y En eso Ya llegando al Palomar Hay una barrera Sí Faltaba Y Le digo Estela Estoy enamorado De usted ¿Por qué no pasamos La noche juntos? Nada Y por ahí Una camioneta Este Se pone a mi lado Y me toca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice Placo Dice La mina La mina que llevabas atrás La perdiste en la barrera De Rubén Darío No se dio cuenta Señor Hacía 40 kilómetros Que la hubiera Pero No percibió Que ya no lo tomaba La emoción No es su madre Que araña ¿Vio? No No hay que hacer Viajes tan largos En moto La moto Con la amada Es para una vuelta Sí Una vuelta y nada más Y nada más ¿Usted a qué velocidad va En moto? Bueno en moto Lo máximo La ninja 120 Levanto en la autopista 120 qué 120 acá digamos En el centro Claro No señor En la autopista ¿Cómo en la autopista? ¿Y en el centro? No en el centro Que puede ir a ¿Vale ir por la vereda? No no vale ¿Cómo no? Toda cosa Con motor Sí Calle Cosa sin motor Vereda Esa es la definición De vereda y calle Ajá Por ejemplo En una heladera Tiene que estar en la calle Sí Está bien Y usted hacía El reparto de pan Me dice O el pan que llevaba Era solo para su consumo Para el consumo Ah ¿Por qué? ¿Por qué no se reparte pan En moto? En vez de esos triciclos Tan lentos Que el pan cuando llega Llega duro Yo porque vivo lejos Tengo una panadería Despacho de pan Ajá Y me viene El pan de la panadería central En triciclo Pero yo estoy a 60 kilómetros Claro Y pero no hay otro proveedor Y no hay otro proveedor Y llega el tipo dos días tarde siempre Pero La mía es una panadería Que se caracteriza por vender pan duro Que es como me llaman a mí Entonces estoy tratando de que alguien venga con una moto Y me entregue el pan No la moto no le va a servir Le llega de goma No le llega duro el pan ¿Perdón? Pero se le pone gomoso por el viento Ajá El pan avanzó Lo mejor es una camioneta cerrada Sí señor Yo maneje camionetas cerradas de panadería Sí Y tenía una novia Este Y Voy a confesar Dígalo Yo iba a entregar Una canasta enorme de pan A la panadería La segunda San Lorenzo De Floresta Ajá Y Mi novia Siempre me pedía lo mismo Ella tenía Esa La fantasía Esa cosa Dice Amame Dentro de la canasta de pan caliente Ah Entonces Ella Disculpen ustedes No Está bien Está bien que lo diga Se desnudaba Un poco menos Sí Y se escondía Entre Entre sí En la canasta de pan Y para provocarme Mientras yo manejaba adelante Y miraba a veces Sacaba un pie desnudo Entre los panes O sea que al final Yo no soportaba más la tensión Frenaba En algún lugar oscuro Y me metía con ella Dentro de la canasta Claro Pero un día No lo cuento Las migas del tiempo Malas migas Un día hicimos eso Justo en la puerta De la segunda San Lorenzo Justo Le daba a la puerta Y me dice No entregues todavía el pan Amor mío Me dijo Mi novia Desde la mañana Asomando la cabeza Entre los marrocos Dice Ven Amame Bueno Dice Lo haré Así lo haré Amada mía Y me metí también Con ella Dentro del pan Justo el panadero Vio que estaba la camioneta Dice ¿Por qué no bajan el pan? Claro Abrió Y bajó la canasta Y la puso ahí Y empezó a despachar pan Y nosotros ahí dentro No sabíamos qué hacer Claro Conforme el pan Se iba vendiendo Ustedes quedaban más expuestos Cada vez quedábamos más expuestos Hasta que finalmente No pudieron ocultarse Una señora dice A mí me gusta tostadito Sí Y me sacó así de los pedos Bueno Las explicaciones ¿Qué es esto? Bueno No, no hay nada que explicar El panadero Dice ¿Cómo? Explique esto Babylacua Que así me llamaba Sí ¿Por qué va a explicar? Le voy a presentar a mi novia Dice Fue un momento difícil Y me imagino Me imagino Pero no tiene nada que ver con las motos No, bueno Pero sí con los panes Sí De algún modo se habían metido Con la canasta En este asunto La canasta familiar Se vinculó el pan y la moto Bueno, ahora La moto Y las madres también era el tema Después No Nos olvidamos de las madres No, no nos olvidamos Qué feo En aquella panadería había una madre Sí Dos Muy pequeña la madre Apenas lo habíamos visto No alzaba un palmo del suelo Entre las facturas estaba, claro Se trepó por una Por una de esas cintas peludas Que están en las puertas de las panaderías Sí Dijo que son una cortina de tiras peludas Para que no le entre la moto Esta pobre madre se trepó Para que pudieran oírla Dijo Esto es una vergüenza En presencia de una madre Sí Y después se bajó y se fue Igual la madre En la panadería Se le cuela a los chicos ¿Vio que hay gente que manda a los chicos a comprar el pan? Toda la gente manda a los chicos ¿Quién va a ir a comprar el pan? De suerte que un hijo antes que nada Es un señor que compra el pan Claro Los chicos crecen en la panadería Señor No los atienden La señora es inescrupulosa Se le adelantan Sí Las viejas, dice usted Bueno, no, eso lo dijo usted Y piden Por encima Desde atrás piden Desde atrás Por encima de los niños Incluso entrando Desde la vereda Sí Ay, medio kilo pa' mí Y hay que esperar a que salga otra ronda de pan Bueno, pero esta es otra Es otra denuncia Es otro tópico Que no tiene nada que ver No Eso es ARPE Y menos con las madres de las varillas Que ya han sido ofendidas por tres veces Sí Por la misma persona Por la misma persona Pero usted las ofendió Dijo que se empequeñense las madres En la madre En la carrocería es uno, caballero No, señor Ah, no Bueno, quiero informar a los oyentes Que hoy vamos a sortear una moto Así es ¿En serio? Yo saqué una esta mañana Sí La saqué por el celular Me dio un mensaje que decía Albricias Ah, no Alicia Te ganaste una moto Sí Bueno, esa misma moto la vamos a sortear Entre los asistentes A esta Feria del Libro Qué lindo Porque este es el marco De la Feria del Libro De las varillas Sí Vamos a aplaudirnos Aplausos 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 Aplausos